¡No! ¡Vos abandonas de vos sos un cagón! ¡Vamos a ver y con eso lo podras! ¡Oh! ¡La famosa banda de Ciudadela! ¡Oh! ¡Vamos a Martín y vamos a ganar! ¡Este año la vuelta queremos dar! ¡A que se devuelva una tarta en fiesta! ¡Cudadela! Y suelo buscar una charla en primera ¡Juando y al dinero y la boconera! ¡En el pueblo para que te veda! No me vengas con esa canción que vos jugás la copa Y que salga a mi no juega la victoria Solo que el sentido no tiene memoria Santo, ni la distancia nos puede separar Juegues en la liga, vuela Juntos, vos abandonaste, vos sos un cagón Los repeditores son los bodas son La famosa bandera de Ciudadela Vamos a partir que vamos a ganar Este año la muestra queremos dar Para que el recuerdo no estar de fiesta La famosa bandera de Ciudadela